De ahí, por superficie, hasta el troncario que usted ha impulsado, señor, que inicia un año que está realizando, que está realizando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para desarrollar todo el apoyo con una asociación, pues un apoyo económico. En dos años aproximadamente, este desarrollo de 250 empleos indirectos, dada la obra y la obra. Esta obra, finalmente, será publicada a una empresa con todo lo que representa, sube 2.800 millones de dólares en este proyecto. Cabe hacer mención, señor, que este proyecto, no, sino que todo el tráfico que actualmente se tiene en la ciudad de Acapulco, que para aquí va a seguir en este rato. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.